Solo me imagino lo que será caminar junto a ti Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es Solo me imagino, solo me imagino Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré Cantaré aleluya o sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino lo que será caminar Junto a ti Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré Cantaré Cantaré aleluya o en quietud me quedaré Cantaré aleluya o sin el habla me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Cantaré en tu presencia o en quietud me quedaré O de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré Cantaré aleluya o sin el habla me quedaré Solo me imagino 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 Cuando adorás Será lo que haga Por la eternidad Solo me imagino